Hola, Dios le bendiga, Dios le guarde este servidor, Paul Méndez, hermano Paul Méndez y aquí estoy en este precioso día con mi sobrino Giovanni Lugo, que muchos los conocen por allá en Chelsea, Massachusetts, bendito el nombre de Jesucristo, estamos pendientes aquí ya que también lo tenemos a él por aquí en pantalla, Giovanni unas palabras Hola, ¿cómo está? Buenas tardes a todo el mundo, bendiciones a todos, estamos aquí una hermosa tarde, predicando la palabra del Señor Gloria, estamos aquí anunciando también unas amistades de Giovanni que acaban de abrir un dealer o ¿cómo es? Sí, un amigo familiar ha abierto las puertas a su nuevo negocio en Ebre, Massachusetts el lugar se llama Casino Auto Sales, está en Ebre, Massachusetts, en la 163 de la Ferry Street, abierto de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde, número de teléfono es 617-294-1720, estamos disponibles desde las 10 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado Gloria a Dios Casino Auto Sales, located at 163 Ferry Street, Everett, Massachusetts, with your best prices and your best cars Yes sir Aleluya Aleluya Y Giovanni, ¿cuánto tiempo? ¿Hace tiempo que abrieron eso ahí? Eh, no, la locación es nueva, hace una semana ¿Una semana? Sí, es perfectly new, el hombre ha estado trabajando muy fuerte en esto, mucho sudor, mucho trabajo y gloria al Señor, se le cumplió su sueño y estamos corriendo ya ¿Quién es él? ¿Cómo se llama? Él se llama Noel Valles Noel Valles Valles, sí, y como le dijimos, está localizado en Everett, Massachusetts, en 163 de la Ferry Street, para todas sus necesidades automovilísticas Bueno, aquello que nos están escuchando a través del 93.5 FM, es la ciudad de Chelsea, Massachusetts y estás a pie, ahora viene el frío, también tienen SUV Tienen de todo, de carros deportivos, carros familiares, hasta vanes, de cualquier necesidad se le cumplimos, si no lo tenemos, se lo conseguimos Ah, mira que bien, aquellos que están por ahí, viene el frío, necesitas un carrito ahora en el invierno y mucho más, una todoterreno, eso para que no te quedes a pie en la nieve y no resbales por ahí, aquí en New England, Nueva Inglaterra, es donde se necesita un 4x4 para el verano, siquiera, si, mira, un 4x4 en el invierno y un carrito para el verano Exacto, hay carros deportivos, tenemos convertibles, como le decimos, familiar, hasta para todos, para todo uso y si no lo tenemos, se lo conseguimos Ahí está Casino Auto Cell, located, localizado en el 163 Ferry Street, Everett, Massachusetts con los mejores carros y los mejores precios del área Ok, así que los esperamos, aquellos que nos están escuchando a través del 93.5 FM Chelsea Riviera, Everett, aquellos que están escuchando, esta emisora local es para el pueblo y es lo que queremos, que el pueblo también se anuncie Ok, así que nos puede llamar al 781-808-4080 nos puede dar un mensaje ahí, Giovanni, ¿tiene algún número de teléfono del dealer? Si, el número es 617-294-1720 617-294-1720 Ahora dilo en slow motion 617-294-1720 De lunes a sábado, de 10 de la mañana, a 5 de la tarde Por favor, dense una llamadita, pasen por allí y disfruten de la selección que tenemos Tú sabes que me olvides también 93.5 FM Boston ús gaf州 2-4 FM ¡Estás bien! ¡Estás bien! Gracias.